No sé que hice mi gorrito navideño Así que me voy a poner este Que hace muchísimo no me lo ponía Me veo ridículo, pero bueno Creo que era mejor no haberme dejado el cabello Bueno, da igual Pero sí me veo muy ridículo A ver, dame en un segundo Pues al final logré encontrar el gorrito Aunque hay que haberme dejado mejor, si nada Mi cabello al natural ¿Qué tal gente? Bienvenidos a una nueva parte más de Rap Beat Esta parte no creo que vaya a ser muy larga Porque no me están esperando No quiero ir a un sitio y ni siquiera me he bañado Así que me tengo que arreglar Ponganme la música Recuerden que esta visual novel está llenísima de música con copyright Muchísimo Eso es lo que me ha estado siguiendo Espera, ¿puedes verlo también? Pero ella no puede ver a Halle por alguna razón Oye, cobarde ¿Es este realmente el momento de estar reflexionando sobre esas cosas? Sí, sí, cierto Mejor, es mejor que entremos Ginny, sígueme Agarré la manija de la puerta Pero no se movía una pulgada ¿Estaba bloqueado? No, se sintió como si estuviera cerrado de forma antinatural El remanente se acercó Su sonrisa maníaca apareció a la vista El aire se sintió pesado y cargado De repente mis rodillas cedieron y cayeron al suelo Mi corazón estaba martillando contra Cambiamos de cancioncita Como que no pega mucho con Mi corazón estaba martillando contra mi pecho Me sentía tan cansado Como si cada centímetro de mi cuerpo fuera pesado por promo Pequito, ¿estás bien? Ah, Ginny parecía completamente no afectada Mirándome con preocupación Te encontré Parece que no estoy loco De hecho, te estás perdiendo una cara Ginny, matente alejado Es peligroso El remanente rugió repentinamente Uno de sus innumerables ojos abriéndose Es un ojo abierto El ojo miraba a Ginny Nerviosamente en un baile loco contra su enchufe ¿Qué? Bueno, esta es la revelación A pesar de la situación no pude evitar gemir Por favor, no Un amigo Imprudente, suficiente Lo siento, no me pude resistir Tus recuerdos ya seían dispersos ¿No recuerdas? Lástimo Oh, bien Así que es sin brazos, sin rostros y loco ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres de nosotros? La primera vez que viniste aquí, Caquito Finalmente concedí tu deseo Finalmente te di lo que querías Dime, chica, ¿por qué interferiste? Y Caquito ¿Por qué volviste hasta el principio? ¿Entonces tienes alguna idea de qué está hablando? Apenas puedo entender lo que está diciendo Y mucho menos lo que significa Sin embargo parece que sabe tu nombre ¿Son ustedes dos amigos? Demonios, no No quiero nada que ver con eso Eso es suficiente de hablar Esto, voy a poner fin a esto Oh, el cometa persistente todavía vive ¿Sigues tratando de salvarlos? Prueba todo lo que quieras No puedes traer nada más que desgracia ¿Cuántas veces más la someterás a tus fallas repetidas? Los ojos de Halley estallaron De repente Cada fijación eléctrica de la ciudad miraba con luz cegadora Al instante el cielo tan brillante como el día Con luces brillantes de cada Con luces brillantes de cada Válvula de calles Cada edificio no se ha entendido ni madres Gin y yo tuvimos que cubrirnos los ojos Para evitar que nos quedemos ciegos El remanente estaba chillando Con el dolor de la acumulación de los oídos Sus gritos resonaban durante la noche Pronto la luz disminuyó Y el remanente se ha ido Dejándonos solos en la noche Parecía que no manejaba demasiado bien La luz brillante Quizás por eso no se movió Cuando lo vi a plena luz del día Halley se arrodilló en el suelo Enterrando su rostro en sus manos Su respiración se redujo a jadeos irregulares Halley, ¿eres tú? Tú Toma Ginny y tráela adentro He abierto la puerta Pero Déjame Ok, nos iremos Las luces todavía estaban encendidas en el vestíbulo Eso es un alivio Entonces ¿Es de ese tipo de cosas normales por aquí? Oh, si es totalmente normal Que los fantasmas y la mierda Las cosas de espíritus Nos persigan por aquí Es una tradición tradicional Lo tomaré como uno ¿Crees incluso en los fantasmas? No, no lo hago Morir debe ser algo corto y dulce No extendido como espíritus flotantes Eso no puede ser muy cómodo De repente saltamos cuando los pasos llegaron Por nuestro camino Mierda, es ella Escóndeme ¿Qué? Ginny se lanzó detrás de un mostrador Cuando los pasos se acercaron Los pasos se convirtieron en golpes Encerdocedores Cuando la señora Corliss Barría a la vuelta de la esquina Con la furia de un rinoceronte de carga Caquito Hola señora Corliss ¿Cómo estás? Es la una de la mañana Caquito ¿Tú? ¿Afuera de la cama? ¿Qué haces tú afuera de la cama? Yo, yo, yo Bueno Espera un segundo ¿Llevas una bata de baño? Ahora que estaba de cerca Parecía que la señora Corliss Y salió a la cama hace unos momentos Sus crocs amarillos brillantes Brillaban contra el piso Cuando sus cortes de pelo Tembraban peligrosamente De su cabello o número Esta imagen Se quedará en mi mente ¿No? En lugar de coccionar Mi sentido de la moda Le sugiero que explique Por qué se va ambulando Por el campus A pan de noche Bueno ya ves Este fantasma sin rostro Estaba atacando A esos pobres traduceuntes Y es mi deber civil Rescatar a los pobres La señora Corliss suspiró Oh caquito Si tan solo mostraste Ese tipo de creatividad En mi salón de clases Oh Sería bueno Si hubiera dicho la verdad Yo también fui joven Sé como los jóvenes A menudo se encuentran Para reunirse Con cualquier novio o novia Que hayan escondido No, no hay nada de eso Solo recuerda Que la protección Es imprescindible Las ETS Son un problema real Y no algo que simplemente Le pase a otra persona Creo que el señor Rokov Tiene pranfetos Con diagramas En su oficina Señora Corliss Le prometo Que no me estoy Escabullendo para dormir Me recuerda Que el amor A primera vista Es una mentira Romeo y Julieta Afirmaron tenerlo Y murieron Tres días después Enteré mi rostro Enrojecedor En mis manos Si, si Llevaré su consejo Señora Ay Señora Corliss Excelente Ahora Deprisa Y ve a la cama Y no vuelvas No te dejes Que te atrapen No seré tan indulgente La próxima vez Con un resoplido La señora Corliss Se giró Y se fue Dejándome Solo con mi vergüenza Bueno Casi Eso fue bastante educativo Solo Jaime La cara Todavía enterrado Era tu primera vez Que tuvieron la charla Tu rostro no tenía precio Oh Mis padres Nunca les importó Pensé que estaría libre De esta experiencia Es un rito de paso No puedes escapar de él De todos modos Gracias por dejarme Entrar en la escuela Creo que me quedaré Y exploraré un poco el lugar Todavía te quedarás Incluso después de que Un fantasma te atacó Hey No puedes vivir la vida Sin un poco de aventura Te pediría que seas Mi guía turístico Pero no quiero que te tenga Que tengas más problemas Bueno Te veré por ahí Que tengas buenas noches Caquita Pérdeme un segundo Me volvió otra vez Y así Ginny se fue Permisión Y así Ginny se fue Y desapareció por el pasillo Suspirí pasé mi dedo Es que se me dañó la silla Y no tengo el espalda Suspirí pasé mi dedo Con cansancio por mi cabello Había sido una noche infernal ¿Por qué me dejó arrastrar? ¿Por qué me dejó arrastrar? ¿Por qué me dejó arrastrar? ¿Eh? Extendí la mano Y agarré la cámara Colgada de mi pecho Se sentía cálida Estaba sintiendo Mi propio pulso Contra mis palmas O la cámara tenía Su propio latido No Algo definitivamente Había cambiado Pequeñas piezas de tiempo Se suponía que despertar los domingos por la mañana era relajante Pero todo lo que sentí es el agotamiento Todavía estaba tratando de ignorar todas las cosas confusas que sucedieron anoche Todo se sintió como una historia enredada a la que no tenía todas las piezas Realmente fue mejor no detenerse en cosas que no entendías La ignorancia era dicha, ¿verdad? Volvamos a las cosas normales como salir con amigos Oh cierto, todos estaban en el trabajo hoy Gemí y me di la vuelta en mi cama No quería aparecer y molestarlos en sus trabajos Fue tentador quedarse en la cama todo el día Las paredes vaciadas de mi dormitorio Casi reverbían como una sensación repugnante Me senté solo en mi cama mirando hacia arriba A veces durante estos momentos tranquilos no sentía energía para hacer nada Tiempo simplemente marcado por suspiro Tal vez un aire fresco podría ayudar a aclarar mi mente Pasé por el patio distraídamente Todo el campus se sintió especialmente vacío el domingo Todos estaban ocupados con sus vidas Me hizo preguntarme por qué incluso llegué a la Academia Gerania en primer lugar Hubo un choque y me di la vuelta para encontrar a la señora Corliss Tropezando con una pila cómicamente grande de cajas de cartón Oh señora Corliss, ¿estás bien? Estoy bien Caquito, gracias Yo fui un poco descuidada Me incliné y reuní algunas cajas para ella Se sintió bastante pesados ¿Debería una anciana como ella llevar cosas como esta? ¿Qué tal si te ayuda a moverlas? No tengo nada mejor que hacer Aceptaré su oferta con gratitud Y gracias de nuevo Caquito Ayude a la señora Corliss a llevar las cajas a la oficina de oficinas Al menos fui algo útil hoy Debo decir Caquito que eres bastante amable de un joven tan desmotivado Ey, no estoy tan desmotivado Oh, el gran participación en su aula dice lo contrario Eh, whoops Sin embargo, realmente disfruto tenerte en mi salón de clases Tienes mucho potencial Caquito, es una pena que no lo estés utilizando Soy... Ah, mira, profe La Academia Gerania es para niños ricos y de honor Solo llegué aquí porque accidentalmente gané una beca gratuita Y mis padres me querían sacar fuera de casa Hay muchas más personas que merecen estar aquí Tuve suerte La señora Corliss me miró en silencio y colocó una mano sobre mi hombro Se sintió reconfortante Pero firme Si es lo que crees Entonces debes mejorar en una persona que lo merece Tienes mucho espacio para crecer Caquito No lo desperdicies sintiéndose mal por usted mismo todo el tiempo Es solo una gran estratagema porque traje más duro en su clase de fotografía La señora Corliss en realidad se rió Estaba hablando de tus opciones de vida en general Pero más participación en mi clase también sería bueno Las fotografías son bastantes agradables en ese sentido Mirarlos hacia atrás nos recuerda cuánto hemos crecido Pequeñas piezas de tiempo Precisamente, estoy impresionado Caquito Realmente prestas atención en mis clases Esa frase ha estado apareciendo mucho últimamente Es curioso que dirías eso Primero acuñé esa frase de mi nieta Ella ya debería ser alrededor de tu edad Tu actitud ciertamente me recuerda a ella Aunque ya sabemos quién Lo tomaré como un cumplido creo Ajá, depende de cómo lo mires De cualquier manera Caquito Espero que pases tu tiempo sabiamente Mientras estén en la academia Gerani Supongo, seguro Voy a tratar de hacerlo A pesar de la represión completa de la señora Corliss Terminé deambulando por el dormitorio toda la tarde Supongo que fue solo unos días de motivación muerta El techo era un lugar relajante Pero todavía Todavía estaba esa charla Pero toda esa charla de productividad me siguió molestando en el fondo de mi mente Ahí está bien, tal vez intentes hacer algo por una vez Cogí la cámara colgada de mi cuello Girándola de esta manera y eso Desde la noche la cámara parecía pulsar con calor La vez que la socinía en mis manos Sentía que de repente estaba sumergido con Una calmante agua de baño caliente Eso no suena tan elegante como se sintió Tal vez la señora Corliss tiene razón Debería jugar más con la fotografía Pero qué tipo de foto debo tomar Oh, espera La que la pequeña moneda de jade que Philly me dio hace unos días Esto podría ser una buena imagen Tal vez podría fotografiarla y hacer que se vea artístico o algo así La foto puede ser un buen regalo de agradecimiento a Philly por dármela Coloqué la moneda de jade en la mesa y ajusté cuidadosamente el lente de mi cámara Aquí va, nada Bueno, aquí va Estaba cayendo Los recuerdos de imágenes frechearon rápidamente como una serie de películas Las voces resonaban como una radio distante ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Era un cálido día de verano junto al lago Y estaba solo solo Excepto que no realmente La brisa fresca se extendía por el bosque Y revolvía las páginas del libro en sus manos Puede ver los recuerdos de los demás Mmm, me lo imaginé Philly estaba sentado en su lugar de lectura favorito Nuevamente Junto al viejo Oso Y así el príncipe finalmente rescató su amor Y vivieron felices para siempre Fin ¿Cómo? ¿Te gustó este, Mimir? Apesta La vida real casi nunca termina tan bien Siempre está desordenado porque a llegado no es insalido La mayoría de las veces los malos ganan Oh, vamos, no sea tan pesimista, Mimir Todo funciona al final si mantienes la barbilla en alto Ay, yo lo trato, pero es que ¡Ahhh! Tengo que comprar una silla nueva A veces solo tienes que dejar que las cosas funcionen Y a veces te encadenan un pozo sucio durante 300 años Podio romper Romperlo Rompertelo a ti, niño Pero la vida realmente no es bonita Tal vez te estás volviendo viejo y senil Oye, míralo, niño Muestra algo de respeto a tus mayores Y mencionar que todavía me debes Una después de robar todas las monedas de mi pozo Te di una nueva moneda, ¿no? ¿Una pequeña moneda de jade? ¿Me estás tomando del pelo? En el paso la gente solía ofrecerme monedas de oro y prato ¿Qué va a ser un fantasma con el dinero? Es la intención lo que cuento Niño, ¿cuántas veces tengo que decirte? Soy un deseo Y todavía estoy esperando que desearas algo Tu moneda de jade es una oferta terrible Pero al menos dime lo que quieres Mmm, estoy bastante feliz en este momento Te diré cuando piense en algo Te lo diré cuando piense en algo Ah, bien, niña Estaré aquí cuando me necesites Cuando los malos del mundo comiencen a alcanzarte No seas tonto, mi amigo Estaré perfectamente bien Vaya Oh, es adorable Cuanto luchas Podría comerte Nos divertimos mucho No, espero Nos divertiremos mucho Sintió una mano en su muslo La calidez enfermiza hizo que su estómago se curvara con mil agujas Ven ahora, trabaja conmigo, cariño Esto puede ser divertido para los dos si solo juegas ¿Qué tal? Es así como va a ser, cariño Creo que necesitas otra paliza para ponerte en tu lugar No me toques Otro golpe rompió su rostro Se picaron Esta vez sacando sangre Philip Escupió sangre hacia él Estaba demasiado cansado Se perdió Déjame ir ¿Cómo te atreves a pensar en decirme qué hacer? ¿Quién crees que eres? ¿Eres sordo? Dije Déjame ir Ya vengo Lo vi Me caí de mi silla y me torcí ¿Me torcí el piso? Mi corazón golpeaba rápidamente contra mi pecho ¿Qué demonios fue eso? ¿Eso fue los recuerdos de Philip? Yo solo veo el pasado de Philip Y si lo hice simplemente tomando una foto No, no, no Eso no podría ser real Ay, pero ¿por qué? Cuando comencé a grabar Me comencé a oler acá Tomé muy Bien ¿Qué? Tomé muy buenas fotos Antes de este flashback loco Tomaba muchas buenas fotos Antes de que estos flashbacks sucedieran ¿Por qué ahora? La noche cuando me encontré con Ginny Mi cámara comenzó a brillar junto a la de ella ¿Fue eso lo que desencadenó todas estas tonterías de flashbacks? ¿Qué debo decirle a Philip? No, probablemente fue... Es mejor que me guarde esto para mí Ah, por cierto, no me había fijado que detrás estaba viendo todo el programa para grabar Ya lo quité Necesito descansar un poco, tal vez sea sueño Sí, solo necesito dormir Todo estará bien Yo quiero rutas El sueño simplemente no venía Había un peso incómodo cavando en mi pecho Se sintió muy mal abrir los secretos de otra persona Como sucedió Un frío familiar barrió la habitación Suspiré y me senté en mi cama Halley, ¿qué quieres? O bien, aún no estás muerto Necesito hablar contigo ¿Podrías golpear la próxima vez que vayas a entrar a mi habitación? Absolutamente no Eso implicaría que te respete de una manera vaga De vuelta al punto ¿Dónde está tu deseo? ¿Eh? Ya te olvidaste Me refiero a esa insignia estrella que siempre te sigue Ah, insignificante será ¿Te refieres a Echo? No lo he visto desde ayer por la mañana Él solo va y viene cuando quiere Eludiendo su deber Típico Bastante sospechoso también Halley cruzó los brazos y golpeó sus pies pensativamente Dime, Caquito ¿Qué es el centro de Echo? ¿El centro? ¿Está realmente? ¿Eres realmente tan despistado? Un centro es el núcleo de un deseo Es el deseo que evocó su creación Su vínculo para ti como su deseador Ahora que lo pienso No sé, nunca me dijo lo que deseaba cuando era más joven Aunque tengo una sospecha dolorosa Halley frunció el seño y me dio una mirada calculadora Escucha atentamente, Caquito Solo oiré esto una vez No confíes en Echo ¿Qué? Piénsalo Él aparece en tu vida de la nada Pero afirma haberte conocido Él no te dice casi nada sobre por qué estás aquí Y sabes poco sobre sus intenciones Sin mencionar cómo nunca se acerca cuando realmente lo necesitas ¿Puedes confiar en alguien así? Un cierre seño Podría decir lo mismo sobre ti, Halley Eso sería sabio de tu parte Pero al menos dejo en claro mis sentimientos Mi punto sobre Echo sigue en pie ¿Piniste todo este camino solo para darme una advertencia de mierda? Ciertamente no Llegué todo este camino para darte dos advertencias de mierda En dos días, el día 9, deberá tomar una decisión Un edificio Tus amigos necesitan tu ayuda Donde el tejido de los hilos dependerá de su elección Pero serás capaz de proporcionar la guía que necesitan Ah, las rutas por fin Me vienen prometiendo las rutas desde hace no sé cuánto Y ella se ha ido Suspiro Suspiro y enterré Me enterré en el corcho nuevamente Porque todos tuvieron Tienen que hablar con acertijos Demasiado cansado para pensar ahora Es mejor que duerma un poco El Dewish No es una flor Los lunes por la mañana fueron la ruina de la existencia de cada criatura Podía sentir mis huesos perezosos aferrados al corcho donde una protesta agonizante Era muy tentador dormir, pero la señora Corlys me peinaría vivo por faltar a su clase Ah, está bien, voy a despertar Hey, hey, Kaquito Estás bien, te ves un poco muerto Esor, esa es mi cara, especialmente para mañana Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que tu clase estaba en otro edificio Hubo algunos cambios de programación Así que aparentemente me uniré a su clase hoy Una clase conjunta Eso no suena como algo que haría la señora Corlys Resultó que tenía razón El señor Rokoff se paró frente a la clase con Un nivel de entusiasmo que debería ser ilegal tan temprano a la mañana Buenos días, niños La mitad de la clase se creció en un terror nervioso Lamentablemente la señora Corlys está ocupada visitando a un miembro de la familia en el hospital Y no estará con nosotros hoy Afortunadamente para ti, para ustedes me ofrecí gentilmente enseñar en su lugar Escuché que el señor Rokoff solía enseñar en una escuela primaria No, ¿qué puedo decir? ¿Cómo demonios terminó la Academia Gerani? Dicen que fue despedido por inundar la escuela Algo sobre una demostración excesiva del ciclo del agua También era agua de alcantarillado Por lo que toda la escuela se cerró Al ser un peligro ¿Qué tanto nos mataría la señora Corlys si no saltáramos esta clase solo por hoy? Fuimos interrumpidos por el exuberante señor Rokoff Muy bien, clase Reorganizan todos los escritorios en un círculo enorme alrededor de la habitación Asegúrese de crear un gran espacio vacío en el medio Nuestros compañeros de clase se miraron con cansancio antes de seguir sus instrucciones Parecía que no teníamos nada en nuestro propio destino El señor Rokoff ya estaba establecido en el centro del círculo Con una jarra de agua sospechosamente grande Y una caja de zapatos de susurro ¿Has estado estudiando, poquito? Explica lo que significa el término gesto en el arte A mí, ¿tiene algo que ver con el movimiento de una figura en acción? Esta fue una descripción horrible, pero sí, estás en lo correcto Un dibujo o foto de gestos es un boceto rápido y sin refinar Que captura el movimiento de una persona Todos practicaremos esto Los fotógrafos tomarán fotos mientras que los artistas crearán bocetos ¿Qué estamos fotografiando? El señor Rokoff de repente volteó la cabeza hacia los zapatos Hacia la caja de los zapatos Una paloma ridículamente gorda se dejó caer en el piso del aula Que se aferró a la indignación Fili miró entre la jarra del agua y la paloma sospechosamente Espera, él no... Comiencen La paloma grasnó locamente cuando un galón de agua helada se le arrojó por la espalda El sorbo se disparó atrás de la habitación como un pompón Poseído cuando el señor Rokoff la percibió alegremente Eso fue probablemente el ejercicio más palom... ¡Ah! Probablemente sería el ejercicio que la paloma ya ha hecho durante años El resto de la clase se separó de horror fascinado Bien, no podemos dejarlo torturar al pobre pájaro así No es como si Peta se apresurara a colocar... A estar acá en una clase de arte Póngasen a trabajar Solo tendrán unos segundos por fotografías o bocetos Lo clasificaré todos en cantidades más tarde Había una ráfaga de papel y cámaras y la clase se apresuraba a trabajar Suspiré Con la cámara agarrada mejor... Trabajar Buena suerte, pequeña ave, creo en ti Esta clase no podría haber terminado lo suficientemente rápido Tan pronto como sonó la campana, todos salieron corriendo por la puerta en una ráfaga de brumas y fotos El señor Rokoff todavía estaba gritando alegremente desde el interior del aula Recuerden, niños, el día... De los visitantes serán en dos días, el día 10 Asegúrese de crear mucho arte para que sus amigos y familiares lo admiren O si mostraremos nuestros métodos de tortura de palomas No lo cuestiones, es arte Para ser justos, esa paloma probablemente podría usar el ejercicio Está muy choncha Eso no significa que merezca hasta el que le echen agua Bueno, si lo pones de esa manera Hubo un sonido repentino de susurro en el bolso de filo Espera, ¿robaste la paloma? Por supuesto que lo hice ¿Qué pasaría si el señor Rokoff está enseñando en las clases de artes culinarias? No voy a dejar que es su destino en sus manos Grasnido No es lindo, no te preocupes El pequeño, pequeño, no te dejaré con esa... Bueno, con ese hombre Necesitas trabajar en tus insultos De todos modos, ¿dónde estábamos? Oh sí, ¿vendrá tu familia en el día de los visitantes? Mi madre probablemente se muera por analizar cada pequeña cosa que hago El día de los visitantes Debo haberme... Encogido visiblemente porque Filip me hizo por una mirada preocupante Eh, mis padres probablemente no les importe mucho lo que estoy haciendo aquí Oh, eso es una pena Lo estás haciendo bastante bien para un fotógrafo aficionado Míralo, bueno, puedes tratar el día como unas pequeñas vacaciones de las clases Si tú lo dices Bueno, será mejor que me lleve a este pequeño pájaro afuera Deberé más tarde a Caquito Salí distraídamente cuando Filip se fue y suspiré Bueno, parecía que tengo toda la tarde para mí de nuevo Realmente no tenía ganas de gastarlo solo Solo había tanto tiempo que estaba dispuesto a habitar En mis propios pensamientos De todos modos, me pregunté a dónde debería ir Visitar el café, visitar la habitación de Owen y Filip Probablemente podría pasar por el café y ver cómo estaba Cecil Y tal vez comprar algunos chocolates mientras yo también estoy allá Chocolate, si siempre fue un picajero perfecto para el estado de ánimo Solo pensar en ello me está haciendo babear Me asume tentativamente el café Parece que Cecil no estaba cerca Tal vez estaba en la cocina en alguna parte Me debería encontrar una mesa y esperar Oh, hola Me giré para ver a Ginny en una de las mesas de la esquina Bebiendo ociosamente una taza de té De boba Hey tú Casa fantasmas No me llames Casa fantasmas Algunos pobres escritores probablemente gritarán Sobre la infección de derechos de autor en ese momento Hey, lo siento Eso es lo que Es lo primero que apareció en mi cabeza cuando te vi Te apetece Te apetece Parece que ahora te veo De aquí entre todos los lugares Ginny hizo unas señas alegremente para unirme a su mesa Entonces, ¿cuál era tu nombre otra vez? Tu número se guardó en mi teléfono como Eh, fantasma susurrante Vaya, me siento importante El nombre es Caquito Corrígeme si me equivoco Pero ¿no dijiste que estabas bajo arresto domiciliario? ¿Por qué bebes boba té en un café? No es una razón mediciliario real Acabo de tener cuidadores estrictos Es complicado Aún así, ¿podrías culparme por escabullerme? Este es el mejor café de la ciudad Por las bebidas dulces y pastelos Los Cuphead de Harshal Son para morirse Sin mencionar que uno de mis mejores amigos trabaja aquí ¿Mejor amigo? Esto no podría ser... Oye, enseñar Aprecio la visita, Ginny Pero tú... Oh, Caquito ¿Cuándo llegaste hasta aquí? Pensé en venir a visitarte Y ver cómo te iba Ay, ¿no es dulce? Caquito es lindo Veo por qué te gusta tanto ¡Uh! No Ginny se echa a reír Y me dio un codazo juguetonamente Dice No deja de hablar de ti Durante toda una semana No me di cuenta De que este era el Caquito El mundo es un lugar tan pequeño Enseñe Ginny Deja de hablar de mí Estoy aquí Está bien Caquito Pide una bebida o algo Entonces podemos hablar de Cicel Cuando él no esté aquí Un moca helado Suena bastante bien Tengo que conseguir mi solución De este chocolate Caquito No... No jueguen ¿De qué otra manera voy a obtener Todos los buenos chismes sobre ti? ¡Ah! Cicel se enfureció Detrás del mostrador Y comenzó a mezclar bebidas Mientras nos miraba con cautela ¡Ay! Ustedes son adorables ¿Cómo se conocieron? ¡Ah! Nosotros somos amigos y compañeros de clase en Gerania ¿Solo amigos? Ginny me sacudió la ceja subjetivamente Le tiró una servilleta en la cara Es suficiente sobre mí ¿Qué hay de ti? ¿Cómo es que Cicel te llama enseñar? O enseña Ginny miró con cariño a Cicel trabajando en el mostrador del café Conozco a Cicel por mucho tiempo Siempre quise ser maestra Así que cuando era pequeño comencé ¡Ah! Ya Ok Comencé un pequeño servicio de tutoría fuera de mi casa Déme un segundo por favor Uh uh Llegó la visita que se supone que dije que tenía que hacer una parte rápida Pero bueno Lleguemos a los 40 minutos Siempre quise ser maestra Así que bueno Un pequeño tutoría fuera de mi casa Cicel fue mi primer y único alumno Le enseñé a leer y Colgar un montón de cosas por él Cuando todavía estaba en la calle A cambio me ayudó a escabullirme y me dio un recorrido por la ciudad Vaya, ustedes parecen cercanos Oye, no hay necesidad de sentir celos Solo se necesita un vistazo para ver que si se siente algo por ti ¡Aaah! Eso no es lo que quiero decir Avísame si estás listo para hacer un movimiento Seré tu... Eh... Creo que se refiere a como... Win... Eh... Madrina No madrina Pero como que le ayudará Cicel se... Ay, es que Cicel Obviamente es cercano Cicel se acercó a nuestra mesa nuevamente Mirándonos sospechosamente Aquí está tu moca Jaquito ¿Por qué tu cara está roja? Lo que sea que ella dijo Todas mentiras Todo Vamos Cicel Ni siquiera he llegado a las cosas buenas todavía Todavía hay... Todavía está sobre esta pila de fotos vergonzosas Que necesito mostrar Pensé que las de había quemado todas Tengo varias copias en caso de que las encuentres Son excelentes regalos para nuevos amigos Ay, ¿desde cuándo ustedes dos fueron tan amigos? Aparentemente le ayudé a escabullirse en la escuela hace unas noches Pues chico ¿Te arrastró una de sus pequeñas aventuras? Eh, todavía no Lo dejé volver a dormir después de entrar al edificio Tienes suerte que aquí tú una vez me arrastró por el lago Bradley Para buscar fantasmas Nos perdimos por... Jodidas horas Podríamos haber nadado de regreso a la carretera principal Pero alguien se negó a tocar el agua Dice el gimio En una aficionada exasperación Ay, ya cambiamos el tema Bueno, anyway No está llegando Ah, no No está llegando el día de los visitantes a la escuela ¿Vas a venir, Ginny? ¿Me estás invitando a colarme en la escuela? Excelente Te he enseñado... Te he enseñado muy bien, mi excelente alumna ¿Qué hay...? ¿Qué hay que ver en el día de los visitantes? Además de la fiesta de baile formal después La mayor parte es solo la academia que presenta los... Es una presentación hacia los padres Sin embargo, no, Cicero Está tomando un curso de artes culinarias Y eso significa comida gratis ¿Esa es la única razón por la que la visitarás? Por supuesto que no Tengo que ver cómo está mi alumna favorito en una escuela real ahora Has crecido tanto Cicero se enrojó cuando Ginny lo llamó con orgullo Yo... Ah, gracias, maestro Eh, lo haré lo mejor que pueda La puerta del café de repente se abrió Con una furiosa señora Corliss Se estrelló contra el edificio Mientras miraba en nuestra dirección Un repentino miedo inhumano se filtró en nuestra sangre Y nos enfrió hasta el hueso Ginebra Corliss ¿Cómo te atreves a escabullirte de nuevo? Oh, mierda La abuela me encontró ¿Me tengo que ir? Ginny salió disparada por la puerta con la señora Corliss Corriendo tras ella en una persecución frenética Para una anciana tan pequeña la señora Corliss Corrió con una cantidad aterradora de vigor En cuestión de segundos los dos desaparecieron Las dos en el horizonte Estas dos me asustan a veces Espera, Ginny es la nieta de la señora Corliss Sí, ¿no era obvio? Quiero decir, tiene el mismo cabello y cara y todo Ahora que lo mencionas realmente puedo ver el parecido Al menos pensé que lo hice Nunca había visto bien el rostro de la señora Corliss por alguna razón Hablando de semejanzas He tenido la intención de preguntarte ¿Estás tú y Ginny relacionados o algo así? ¿Celoso? A nosotros, nosotros No, acabo de conocer hace unos días ¿En serio? Ustedes dos se ven casi idénticos Estaba seguro que ustedes dos Eran al menos parientes o algo Ah Respeto indignado Hola, Cicel Conocí a este conejo el otro día Con la esponjosa Orejas largas ¿Crees que estás relacionado? Cicel cerrió entre dientes Y me dio un golpe amigable en el hombro Punto a favor Mmm Así que ahora que estás aquí ¿Quieres ayudarme con algunas pruebas de sabor en la cocina? Oh Si estoy probando alguna receta nueva de chocolate Absolutamente Soy una Completa para el chocolate Cicel Perro astuto Realmente sabes cómo capturar mi corazón Ah Estoy un poco asustado ahora que conoces a Ginny Probablemente ustedes dos terminarán uniendo fuerzas Y haciendo mi vida Y haciendo que mi vida sea un infierno Será un tipo de infierno agradable Lo prometo Y así pasamos el resto de la tarde Compartiendo dulces y conversaciones amistosas en el café Yo tenía razón El chocolate realmente fue un Eh Eh Arreglo Me arreglo el humor perfectamente El lunes pasó un poco más alegre de lo esperado Al final del día estaba completamente exhausto Dormí Tan profundo como mi cabeza Cuando Ah ya 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 Me dormí tan solo mi cabeza golpeó la almohada Tocó Ya estaba profundamente dormido y no esperaba más interrupciones Debería haber sabido mejor Desde cuando fue algo a mi manera Desde cuando las cosas suceden a mi manera Mis ojos instantáneamente se abrieron Había un sonido Algo estaba susurrando dentro de mi cabeza Algo me estaba llamando Algo familiar ¿Chibe? ¿Lo sigo? Sí Probablemente ese tipo de cosas fantasmares generalmente no me dejaban en paz a menos de que la sigan Con un suspiro cansado me levanto y me vestí antes de salir por la puerta Seguí la voz hasta el edificio de las oficinas de la escuela Sonaba tan débil y frágil pero me llamaba desesperadamente hacia adelante ¿De dónde salí exactamente? ¿Eh? Había una pequeña planta en una meseta en la oficina Una flor de algún tipo ¿Esto fue otro deseo? ¿No? ¿Pero qué? Hola Pensé que había sentido algo peculiar dentro de las paredes de nuestra escuela Qué curioso Un niño con los ojos de un cadáver y un corazón lleno de posibilidades Pero igual de muerto ¿Qué? ¿Qué estás? Soy un deseo viejo y débil Pero todavía hay fuerzas en esas raíces marchitas Es mi propósito ayudar y parece que lo necesitas Si necesitas un deseo absurdo Gira el nudo a través del tiempo mismo Estás justo en el centro de todo Querido chico tienes mis mayores condolencias ¿Qué? Oh genial ahora estoy hablando de una flor que se está derramando asertijos y sentidos Dijiste que puedes ayudarme De que me sirve hacer una flor De que me sirve Una flor media muerta Puedo contarte una historia de las flores que nos rodean a todos Sus hilos una vez tejieron una historia de tragedia Pero un cometa descendió del cielo y no lo hizo todo Había esperado tejer todo de nuevo Pero solo logró enredar los hilos de un laberinto del tiempo Entonces las flores se esperan Inseguras y las tragedias se repetirán una vez más Depende de ti Ya sea que florezcan o se marchitan Entonces ¿Qué será? Bueno yo pienso que es un muy buen momento para dejarlo hasta acá Vaya ya tengo muchos saves Así que nada gente Espero que les haya gustado Nos vemos en otro momento Y no siendo más Chau chau